Música Que pasa Warhammeros y Wargamers, bienvenidos una vez más aquí a Rincón Wargamer, vuestro espacio para hablar de juegos de mesa, Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en temas de miniatura también. Soy Mayor Cete y os traigo novedades de Age of Sigmar. Y es que Games Workshop nos ha presentado el rework de las fuerzas de Slanesh, uno de los cuatro grandes poderes del caos. La verdad es que cuando supe de la noticia estaba bastante emocionado porque muchos sabréis de seguir el canal que mi poder ruinoso favorito es Slanesh. Siempre me ha parecido muy curioso y hasta cierto punto como que el gran olvidado, ¿no? Detrás de toda esa relevancia que acaban recibiendo tanto Khorne como Nargel y luego ya, pues en todo caso, Zench con hasta los trailers del Warhammer Online y demás. Siempre he creído que Slanesh se merecía más atención y finalmente la tiene, aunque no sé si estoy contento. La verdad es que tengo sentimientos encontrados porque por un lado la primera impresión es la de joder, vaya miniaturazas, ¿no? Desde luego el trabajo que tiene esta gente no es menospreciable. Desde un punto de vista objetivo son modelazos y tienen muy buena pinta. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que es que creo que pierde en gran medida el espíritu que caracterizaba a Slanesh. Hay cosas que me molan de ese gran demonio, de ese guardián de los secretos, como por ejemplo el hecho de que venga con una espada y con un escudo. O sea, el equipo está bastante bien y sigue un poco la línea de incluso Sigvald el Magnífico. Pero, ¿qué le ha pasado en la cara? ¿O dónde están sus tres pares de tetas? Puede que parezca ridículo anotar esta cuestión, como que vamos muy al detalle, pero si os dais cuenta, toda la línea, esta gama de figuras de Slanesh ha perdido la sexualización que le caracterizaba. Supongo que es algo que tendrá que ver con los nuevos tiempos y con gente que a lo mejor se lleve las manos a la cabeza con las intenciones de Games Workshop de abrir el universo, el hobby, para más gente y públicos más políticamente correctos del hoy en día. Pero es que Slanesh es el poder del vicio, son los poderes ruinosos relacionados con la perversión sexual. Entonces, ¿por qué le quitas las tetas? No vemos ya diablillas, diablesas con, bueno, pues tetas al aire, sino que van todas tapaditas. Que de nuevo, ¿qué sentido tiene trasfondísticamente hablando cuando estamos hablando de la perversión pura y dura? ¿Desde qué momento está pensado Slanesh para que se vaya tapando? No, por favor, voy a la batalla, quiero que todo el mundo se rinda ante los placeres y acabe follando, pero por favor no me veáis los pezones. Es ridículo, joder, se presupone que Slanesh tiene que venir provocando dentro de su área, al igual que yo que sé, pues Khorne viene con sus calaveras, con su sangre y sus hachas. Han vuelto a este Slanesh algo más irreconocible y encima buscando el rollo andrógino allá por donde van estas nuevas miniaturas. De nuevo, creo que han oído de toda sexualización por ser algo más políticamente correctos o para todos los públicos. Y ahora en lugar de seis tetas, de hecho no tienen ni dos cada personaje, tiene como una, porque es como mitad hombre mitad mujer, ya no son ni diablesas propiamente dicho. En fin, antes te podían gustar más o menos estas miniaturas o el trasfondo, pero era lógico. Tenía una razón detrás, una razón de ser. Partiván tapadas o medio tapadas, otras no. Como si realmente tuviesen una especie de indumentaria, pero no les importase mucho porque al fin de cuentas van a matar y a follar. Es lo que se presupone, ¿no? Slanesh vive de la sobrecarga de los sentidos, la música estruendosa y que llega a la gente al punto de la locura, el sexo, lo... Todo vicio, vamos, que te puedas llevar a la mente todo que te entre por los sentidos. En fin, ¿qué decir? Age of Sigmar se ha convertido, el Warhammer con marines espaciales del medievo y de demonios sin pezones para todos los públicos. En fin, esto es lo que he visto yo, esta es mi opinión y espero las vuestras. Dejádmelas en comentarios. ¿Qué os han parecido a estas nuevas unidades? ¿Os las compraríais? ¿Pensáis que realmente Games Workshop se ha equivocado? ¿Va por un camino medianamente aceptable? Disparad con vuestras ideas y que Sigmar os acompañe. Metedle un buen pedazo de like y ya nos vemos en la próxima. ¡G-ha!